Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School y nuestro siguiente emprendedor es Naul Restrepo. Él es de la fundación Noches de Magia, una entidad creada para la difusión del arte mágico en el país y el mundo, para la formación de ilusionistas y proyectarlos a desarrollar el arte mágico, ya sea como hobby o como profesión. Fue participante en el reality show Colombia. Colombia tiene talento. Bienvenido, Naul, a nuestro programa. Y bueno, hay algo que usted nos trae y que quiere compartir y dice la importancia de saber escuchar, porque a veces hay personas que tienen una experiencia, la comparten y uno aprende de ella y eso vale la pena. ¿Cómo es eso, Naul? Juan, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, Juan. Un saludo para todos los televidentes allá. Juan, mira, hay algo que uno aprende y eso lo da con el tiempo, ¿cierto? Es escuchar. Como lo decías, muy importante. Porque incluso cuando uno visitaba a un cliente, uno primero le llevaba, era lo que uno hace. Y aquí lo que hay que hacer es escuchar esa necesidad del cliente. Cuando uno escucha, ya sabemos qué es lo que él quiere. Y así trabajamos nosotros, trabajamos nosotros, le hacemos nuestros espectáculos y de ahí es donde nos hemos diferenciado. Y nos llamamos Naul ilusionista sastre. Hacemos la ilusión a su medida. Naul, hay algo que me parece que es muy importante, que todos los que somos emprendedores lo interioricemos. Y usted lo trae como enseñanza y es lo que tiene que ver con, no hay que ser abogado como emprendedor, pero sí hay que conocer como algunos leyes y reglamentos y normas acorde con el negocio en el que queremos entrar. O acorde por decir algo cuando quiero prestar servicio al sector público, mirar cómo es eso, cómo es la tributación, qué descuentos me van a hacer. ¿Por qué usted enfatiza tanto en esa importancia de conocer esas leyes? Claro Juan, porque mira, es muy importante en este caso, porque cuando uno tiene una tarifa y uno la va a cobrar y pues el cliente dice, ah bueno, está bien, pero ya se fijó que se descuenta el 20%, el 24% o que se sacan las retenciones. Entonces al momento de uno hacer una negociación tiene que tener en cuenta todo esto, ¿cierto? Y obviamente teniendo en cuenta esos aranceles que se sacan, cobrar lo justo también, ¿cierto? Entonces es muy importante eso Juan, porque no es uno tener una tarifa y cobrarla pues porque es una entidad pública y dice, no, es que de los públicos hay dinero y teniendo en cuenta que ahí realmente uno mismo se está engañando, porque los dineros públicos son de nosotros, de nuestros impuestos. Claro que sí. Cuando yo conocí al mago Nahul, había acabado de hacer un congreso internacional de magia en el cual perdió 200 millones de pesos, o sea quedó, diríamos que en ese momento, en una quiebra temporal. ¿Cuáles fueron los aprendizajes? ¿Qué sacó de ahí? Juan, mira, uno, a no hacer las cosas a la carrera. O sea, la verdad, uno tiene que planear bien las cosas para que eso pueda resultar muy bien. Dos, escuchar Juan, escuchar. O sea, mira, no hagas eso, el presupuesto es demasiado alto, si te va a dar las empresas que te van a patrocinar, si lo van a hacer. Entonces uno se deja llevar por la emoción en el momento, por la emoción, pero resulta que eso hay que ponerle razón también. O sea, aparte de ponerle el corazón, hay que ponerle un poco de razón. Nahul, voy a dejar con Liliana Gallego, directora de Créame, que le tiene algunas preguntas y otras que llegan a través del chat y de las redes sociales. Bueno, qué rico que estés con nosotros. Y muchas veces no entendemos cómo a través de la cultura y del arte se puede hacer emprendimiento. ¿Cómo fue esa experiencia para volver precisamente todo este arte que tú tienes un verdadero emprendimiento? Mira, Liliana, cuando nosotros tuvimos esa quiebra, pues uno quiere como tirar la toalla, ¿cierto? Y decir, esto no voy a ser capaz. Es lo primero que uno viene. Pero cuando uno tiene un sueño y uno cae, la verdad es levantarse y volar y hacer eso. Nosotros, por ejemplo, en este caso tuvimos esa pérdida y duramos un año para pagar todo ese dinero. Un año. Pero fue con mentalidad. Porque la verdad uno viene con ese problema, los bancos llamando, la gente que le había prestado dinero llamando. Y yo le digo, deme en un tiempito, un año, en un año voy a pagar todo ese dinero. Y eso fue justamente lo que sucedió allí. Pero es con mentalidad, o sea, con ganas de salir adelante. Perseverancia. Perseverancia. Nos pregunta David Rivera, ¿cuál es la utilidad de la magia para las empresas? Bueno, a ver, en lo artístico es una cuestión que con tantos años de práctica, se ven los resultados después, ¿cierto? Los resultados, cuando ya uno tiene los resultados, eso se vuelve como algo que se incorpora ya. O sea, en el sentido de que la inversión de los implementos de magia, eso no se acaba en una presentación. O sea, uno invierte y luego lo puede seguir utilizando para otros espectáculos, ¿cierto? Yo pienso que el margen es bien después de que uno esté cotizado. Cuando uno se cotiza, el margen es muy bien. Para ti, perfectamente, como mago que prestas el servicio. Para las empresas a quien le prestas el servicio, ¿cómo pueden ellos beneficiarse de tu magia? Cuando le hacemos los espectáculos, nosotros siempre hablamos con los clientes, los escucho, que quieren, y ahí es donde le diseñamos el espectáculo y por eso nos consideramos ilusionistas astres. Entonces, venderles, crearles esa necesidad. Decirle, mira, sus clientes van a quedar tan satisfechos que van a seguir visitando tu empresa o comprando este producto. ¿No, el trabajo de algo de magia o qué? Sí, claro, Juan. Entonces, como ahí está un minuto para que usted cuente su empresa, pues la mejor forma es con un juego de magia. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer, Juan. Juan, ¿me permitís acá, por favor? Voy a ver diamantes, tréboles, pica y corazones. No sé si alcanza a observar allá. ¿Se alcanza a ver? Sí, todos allá. Listo. Liliana, ¿estás preparada? Mira, voy a mezclar y me vas a decir, alto donde tú desees, al libre albedrío. Vas a tomar una carta donde tú quieras, me dices alto. Alto. Toma una. La vas a mostrar para que la vean todos los televidentes allá, ¿sí? Que la recuerden. Mira, ¿se puede ponchar esa carta allí? ¿La vio? Listo, ya está. Ok, perfecto. Ahora, Liliana, la vas a perder donde tú desees. Donde tú quieras, mira. Imposible saber en dónde está esta carta. Y más aún así, de esta manera. Yo hago así. ¿Es esta? No. ¿No? ¿Esta? No. Son 52 oportunidades. No. Mentira, bueno, no. Plan B, plan B. Porque cuando falla, y esto que sirva, porque en las empresas nos pasa mucho. Falló algo y uno siempre debe tener un plan desde la A hasta la Z. Entonces, como somos profesionales, tengo el plan B. Mira esto, Liliana. ¿Puede revisar? Y acá tengo un encendedor. Se dice que a buen encendedor... Pocas palabras. Mira, pues, Liliana, te concentras. Uh, una bola. Se alcanza a ver. Pero mira, dentro de esa bola vamos a observar bien. Una carta. ¿Se alcanza a ver? Vamos a hacer un acercamiento. A ver si se alcanza a ver. Un acercamiento, un acercamiento. Dejámosla ahí que te cita. Dejámosla ahí que te cita para que alcancen a ver. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Qué carta se ve? A ver, yo la miro. Bueno, ahora, sería maravilloso, Liliana, si sería tu carta. Perfecto, es mi carta, nueve diamantes. Y la ilusión. Naúl, ilusionista sastra. Hacemos la ilusión a su medida. Bueno, muchísimas gracias, Naúl. Vamos entonces con las conclusiones que nos va a dar Liliana Gallego sobre este, no sobre la magia solamente, sino sobre este emprendimiento que estábamos hablando con Naúl. Bueno, definitivamente, Naúl, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia y ver cómo, de un servicio, cuando identificamos un nicho, o sea, que al servicio lo empaquetamos como producto e identificamos un nicho de mercado, podemos tener una estrategia de comercialización y de penetración que haga crear nuestro emprendimiento. Y ahí es cuando vemos que Naúl, a partir precisamente de algo que todo el mundo lo utiliza para las fiestas, para la diversión, él lo utiliza para la comunicación estratégica dentro de las compañías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!